El gobierno está entrampado, la crisis de Venezuela lo atora entre la tradición, la ley y el deber. El principio de no intervención huele a rancio cuando intereses nacionales, sobre todo empresariales, se ponen en riesgo ante el avance de un gobierno autoritario, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Es cierto que ningún país puede quedarse con los brazos cruzados frente al drama que viven millones y millones de venezolanos frente a la carestía, el abuso y sobre todo la represión. Diplomáticamente, nuestro país sólo puede levantar la voz como enérgica condena a la violación de los derechos humanos. Pero una cosa es condenar y otra distinta, sancionar. Al unirse México a los castigos financieros promovidos por el gobierno de Donald Trump, se convierte en la mano del gato para sacar las castañas del fuego. Pero al mismo tiempo atropella nuestros principios de política exterior consagrados en el artículo 89 de la Constitución. Que si bien, estamos de acuerdo, rechinan de viejos, como le digo, siguen vigentes y hay que respetarlos. Si los quieren cambiar, que los cambien. Mientras tanto, que los respeten. Gracias. 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 Gracias.